Música Muy buenos días queridos televidentes y radioescuchas Que bueno estar aquí celebrando el día del médico ecuatoriano En la universidad católica, en el canal de la universidad católica Alma mater de muchos de los médicos que estamos aquí Y de muchos otros médicos que están en Guayaquil, en otras partes del Ecuador E incluso más allá y en otras partes del mundo Nos está acompañando también aquí María Cristina Y queremos hablar un poco acerca de María Cristina Y ella tiene unos antecedentes muy interesantes Ella es actualmente egresada de la carrera de medicina en el 2016 Está siendo el internado en el hospital Teodoro Mardonado Carbo de Guayaquil Yo también hice el internado Yo también Es vicepresidente de la Federación de Estudiantes del año 2016 Y realizó sus prácticas en el hospital de Valencia, en Italia En el hospital de la fe durante su etapa estudiantil También nos sigue acompañando Jenny Así es Y la doctora Gilda Y vamos a hablar algo un poco interesante Son acerca de los mitos y verdades que hay sobre la carrera de medicina Qué cosas son verdad, qué cosas son mentiras Hay muchos mitos por ahí afuera Sí, algunos de estos mitos yo los creía también antes de entrar a la facultad Y el primero, yo les voy a decir, el primer mito yo sí lo creía hasta antes de entrar Y se lo va a hacer aquí la doctora Gilda No sé si nos pueda decir un poco A ver ¿De usted qué cree? ¿Es verdad o no es verdad? Que debes comer junto a los cadáveres en tu parte de formación como estudiante de medicina Ay, qué rico Sí, la verdad que sí, riquísimo No, mentira Cuando tú estás estudiando medicina y estás frente a un cadáver Se te va el apetito por completo Por lo tanto, es imposible comer Aparte que no se debería Por cuestiones de bioseguridad Porque te puedes contaminar La comida se contamina estando en un ambiente como ese Entonces no se debe hacer normalmente No se lo debe hacer A pesar de que hemos visto en ocasiones que sí hay personas que lo hacen No en esta universidad, gracias a Dios Sí, pero sí, es terrible, pero no se hace Pero, ¿por qué es interesante? O sea, yo sí pensaba que la primera prueba que te hacían cuando entré a medicina Es que te ponían al cadáver un poco de comida Y si tú no podías comerlo Ese era como el bautizo que nos daban Exactamente Ese es un bautizo que nos daban O sea, para ver si eres apto para ser médico Si tienes el estómago Exacto, es como para probarnos Es como para irnos probando Si en realidad estamos aptos o no para ser médico ¿Y si hubieras comido en frente a un cadáver? Después sí La verdad que sí Total del hombre Claro, ya cuando tú estás frente a un cadáver Después te da ganas como de comer que hay un caldito y sal Un chicha Un sanduchito de chancho Algo así No, mentira, es broma No, o sea, pero sí Es el bautizo que nos ponen a los estudiantes de medicina En mi tiempo ya eso no se hacía O sea, yo escuchaba historias y mitos Pero nunca se ha dicho No sé, María Cristina ¿Tú qué dices? ¿Actualmente los estudiantes hacen ese bautizo o ya no hacen ese bautizo? Bueno, la verdad en mi tiempo tampoco Yo creo que tanto para la formación estudiantil Que en realidad tienes que comer En frente a un cadáver No, no es así Pero sí creo que Después de estar tanto ahí En anatomía Que tienes que practicarlo día Tarde Estar tanto ahí en el anfiteatro Sí, de vez en cuando Como que encontraba por ahí Un compañerito que no había almorzado Y estaba comiéndose un sándwich por ahí Y creo que no se daba cuenta Que estaba al lado de un cadáver O sea, personalmente O sea, es más como por necesidad Pasamos tantas horas allí Personalmente no lo veo muy higiénico Pero No sé si a ustedes les pasó Yo me quedaba dormida Estudiando con los huesos al lado mío Abrazadita Claro, abrazadita Y si ya no cuentan Nos cogió la noche Y ya Habíamos dormido con los huesitos ahí al lado Y Jenny A ver, dime este mito que viene a continuación Ok ¿Es verdad que los doctores se automedican? Los doctores se automedican Bueno Puedo decirte algo Estoy casada con un médico Ajá En los odontólogos Sí nos automedicamos Estoy casada con un médico Y efectivamente Mi amor, me duele aquí Mi amor, me duele acá Ay, no te preocupes Aquí hay una pastilla Que hay otra Te compro hasta de acá No hay problema Aquí está el tratamiento Así que Los doctores Sí se automedican Yo estoy casada con uno Y doy fe Yo creo que sí Pero Lo más importante Por lo menos en mi caso Yo soy oftalmólogo Así que De medicina general Lo que manejo es muy muy reducido Pero por ejemplo Para ciertas molestias Ciertos dolores Que yo sé que son Y sé cómo se tratan Sí, sí me automedico Ahora, si yo veo que algún signo de alarma Algo que no va bien Digo, no, no Esto como que no está tan bien Voy Y voy Y busco una atención especializada Para eso Y la otra cosa Que me doy cuenta Es que los familiares Piensan que manejamos toda medicina Ah, sí Estoy en primer año en medicina Y preguntaban Mi sobrino tiene gripe ¿Qué le doy? No sé Como que piensa que entres en primer año Y se abre todos los conocimientos Que hay en medicina Así es Zapatero a su zapato O sea Si yo tengo una dolencia en el ojo No es mi especialidad A la oftalmología Yo voy a recurrir donde ti O sea Es lo que se debería de hacer No deberíamos automedicarnos los médicos Para algo De pronto me dolió la cabeza Ok, perfecto Estoy descompuesta del estómago Pero enseguida correr Donde el especialista Yo tengo una anécdota Me dolía mucho el epigastrio La boca del estómago Para que se entienda Y estaba tomando Medicamentos para eso Y seguía mi vida cotidiana Hasta que un día decidí Hacerme por control Una endoscopía Tenía una úlcera Tuve una úlcera Pero como me estuve automedicando La tenía allí En reserva Hasta que el gastroenterólogo me dijo Tienes una úlcera Y entonces ahí sí Ya tomé las cosas más en serio No debemos de automedicarnos Por esa razón Siempre aconsejamos a las personas Que nos ven No automedicarse Así seamos médicos Porque cada uno Tenemos una especialidad Y los medicamentos Y los avances en la medicina Son cada vez mayores Entonces De pronto nos quedamos desactualizados Porque no es nuestra especialidad Sí, eso Y tenemos una llamada telefónica Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Soy Gustavo Guzmán Buenos días Gustavo ¿De dónde nos llama? Rueda 2 ¿Ya dónde está? ¿Y qué podemos hacer por usted? Mire Hay una pacita aquí Que tiene 96 años No tiene apetito ahorita Pero estaba tosiendo Ayer el médico tratático Le dio Branco Y también el trifamotivitú Pero no tiene apetito ahorita Pero no tiene apetito ahorita Tiene el problema de toser Todo este concurso Ayer Antes de ayer ¿Cómo le podemos abrir el apetito En estos momentos? Ok Muy interesante pregunta Esta posiblemente podría ser Va entre una pregunta médica Y una pregunta Que muchas personas en su familia Tienen que resolver Porque es una persona Que no está teniendo apetito Y a veces dicen No, para llamar al médico Simplemente porque no tiene apetito Tal vez no quieren tampoco Molestar mucho al médico Lo que pasa es que es una persona De noventa y tantos años Y es una adulta mayor En ellos hay que tener mucho cuidado Si tiene tos Con algún proceso Infeccioso respiratorio Porque puede ser grave Entonces Primero que nada Yo les aconsejaría Es controlar esa tos Llevarla a dormir A un especialista Para controlar la tos Y de pronto La falta de apetito Es por eso Porque tiene tos La persona que tiene tos Y tiene una infección En las vías respiratorias Obviamente se le va a ir el apetito No le va a producir El placer comer Porque se ahoga Y está constantemente Trabajando sus músculos Así es Entonces eso también podría Y María Cristina Tú que estás ahora En el internado Tienes toda la ciencia Ahí enfrente Con todos otros Profesores Y especialistas En su área Allá en el hospital ¿Cómo se están manejando Esos casos De esos pacientes Que a veces no quieren comer mucho Le hacen interconsulta A un médico Les ponen dietas especializadas ¿Tú que estás viendo Que actualmente Se está haciendo en los hospitales? Claro Primero tendríamos que ver Si el paciente Tolera la vida oral O sea Si es que el paciente No es que A lo que come va a vomitar O algo así Primero eso Si es que el paciente Si tolera la vida oral Creo que si podríamos Dar un estimulante Del apetito Como se lo da a los niños Cuando no quieren comer Algunas vitaminas Que podríamos Complementar A la alimentación Normal Del paciente Una abuelita De 90 años Entonces si podríamos Aparte de la comida Que le estamos dando Podríamos agregarle Alguna vitamina Y aparte del estimulante Del apetito Te podría hacer Una buena idea Y hacer lo que le gusta Yo me hacía Lo enfermo de pequeño Para que me den lo que me gusta Pero otra cosa Que es muy importante Es que para que una persona Pueda recuperarse Se necesita Una buena alimentación Entonces si una persona De 92 años No se alimenta bien Eso va a perjudicar A que pueda recuperarse O sea La alimentación Es algo importante Y fundamental Para la recuperación Y mucho más Una persona De 90 años O más Que ya de por sí Es un poco más débil Que las personas Un poco más jóvenes Como de 30 O 40 años Entonces es muy importante Que si valoren El problema El apetito Y si es que ustedes No pueden hacerle Aumentárselo Tal vez Preguntándole Que ella quiere Si tienen que ir Al médico Para que él pueda Resolver ese problema Y vamos a nuestro Siguiente mito Mara Cristina Este tiene que ver Con la letra A ver No eres doctor Si tu letra Es legible En la receta Es verdad eso Tú desde chiquito Tú este niño Tiene mala letra Va a ser doctor O tenía buena letra Y durante los estudios Medicina Fue que se le dañó La letra Le echaron a perder Le echaron a perder La letra Bueno yo creo que Eso es un mito Que siempre lo hemos Escuchado Es algo que Hasta yo lo he escuchado Desde pequeña Que siempre dicen Los médicos Tienen pésima letra Pero creo que Es una creencia popular Que se ha venido De generación en generación Y no Para mí es falso Es decir Yo conozco A muchos compañeros Conozco A muchos médicos Que tienen bonita letra Que tienen excelente letra Y la letra En realidad Depende de muchos factores Puede ser incluso Muchos hablan hasta De la personalidad O sea Depende de la letra Tiene tal personalidad O también No sé Pues de pequeño No le hicieron hacer Muchas planas Y tiene la letra Feísima La caligrafía La caligrafía Entonces no Es falso Eso de ahí Sí yo creo que Es falso también O sea No es que La letra Te define como profesión Pero tal vez Dentro del área De medicina Que tenemos que escribir Tanto Y tenemos tan poco tiempo Ya no le ponemos Tanta atención Para que nos quede bonito Y simplemente Tratamos de hacer La receta Lo antes posible Para poder ir Al siguiente paciente No sé si están de acuerdo Totalmente correcto Yo tenía antes Una letra hermosa La carrera de medicina Hace unos 7 años atrás 7, 8, 20 años atrás Y tenemos la siguiente Llamada telefónica Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Buenos días ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Jacobo Vélez Muchos días Muy buenos días Jacobo ¿Qué podemos hacer por usted? Soy Jacobo Vélez ¿Qué podemos hacer por usted? Verá En primer lugar Los felicito Por este programa Que están presentando ¿No? Y que esto siempre Fue así En todos Los aspectos A nivel nacional Que pasen Esa información Y ese número En todos los canales Debería de ser Pero qué pena Que no lo hagan Todos los canales Por un Momento De noticia O de cualquier Clique Lo que sea Yo los felicito Mi pregunta es Que dicen que Hasta un médico Se automedicina Yo por ejemplo Tengo ocho Enfermedades Ocho He entrado Dieciséis veces El quirófano Ok Recién Tengo un problema De las visas De oborroso Tengo cinco meses De operado Entonces ¿Qué Le aconsejan a usted Por ese lado? La segunda pregunta Esta es esta ¿Verdad? Muy bonito Está el programa Pero Si no me Atiende el médico Cuando es herido Por ejemplo Yo estoy esperando Ya siete meses Tengo un marcapaco Para que me vea A mí Un cardiólogo Y no puedo conseguir La Atención médica ¿Qué haríamos nosotros? Habemos millones aquí Ok Muchas gracias No, no Gracias a usted Por su pregunta Entonces Esto nos motiva Precisamente A tener este programa Porque es lo que queremos Esa es la finalidad Del programa La misión del programa Y ayudarlos a ustedes Que están en casa Y en el momento Que lo necesitan Ajá Porque el conocimiento Puede ayudar a estas familias A que tengan una mejor calidad de vida A que tengan un poco más salud Sí, correcto Entonces aquí nos pregunta Un paciente que tiene Ocho enfermedades Y necesita ir al médico ¿Qué consejo podríamos darlo? Posiblemente Asumo que se le hace Un poco difícil Conseguir una cita Con Tal vez con el seguro ¿Qué otras opciones Tendrían estos pacientes? Bueno Aparte de ello Yo pienso Que las opciones Aparte del seguro social Si bien es cierto Todo el mundo se queja De que las citas Son muy Muy tardías Habrían otras instancias Por ejemplo Están las instituciones Del Ministerio de Salud Pública ¿Sí? Hay una red Del Ministerio de Salud Pública Donde puede ir Pues en caso de emergencia Acudir a cualquiera de ellas Hay organizaciones No gubernamentales Que prestan servicios médicos A muy reducidos costos ¿Sí? Fundaciones también Hay algunas fundaciones Sí, a eso me refiero Fundaciones Las Damas del Cuerpo Consular Muchas de esas instituciones Que brindan servicios médicos A un bajito costo Y donde son asequibles Para todas las personas Que nos están viendo Nos están escuchando Y yo creo que eso es muy importante Porque a mí me pasa lo mismo Y a mí me llegan pacientes Que dicen Yo tenía seguro Y tardé mucho Y me compliqué por esto Y yo también Estuve hice el internado En el IES Y sé lo bueno que es el IES O sea, cuando yo lo vi Quedé, por lo menos Mi experiencia Yo quedé muy contento Y yo en lo particular Estoy afiliado al IES O sea, es una institución En la que creo Pero sí, es verdad Muchos de los pacientes A veces Se les es difícil Tener la cita Y lo que yo siempre Les recomiendo es Si es que por algún motivo El IES No te puede resolver En ese momento Hay otras opciones Así es No es tu única opción Pues supo Ya, tiene lo Como usted mismo dice Los hospitales Del Ministerio de Salud Pública Que son gratuitos Y fundaciones a bajo costo O sea, uno tiene que también ver Y no se va a dejar Complicar simplemente Por el hecho de seguir Esperando las italías Resuelve Y hasta que estén las italías Ahí se hace el cambio Y tenemos otra llamada telefónica Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Doctor, con raviola ¿Cómo está raviola? ¿De dónde nos llama? ¿Y qué podemos hacer por usted? Y aquí de Guayaquil Antes que nada Los quiero felicitar Por su programa A todos los médicos Ustedes Y a todos los médicos del país Una profesión muy noble Yo los admiro mucho Porque nos curan Y lo que más admiramos Los pacientes Es la parte afectiva Y quería hacerles Una consultita O una preguntita Ya van dos médicos Que me dicen Que las personas Que tomamos bastante agua Casi no nos enfermamos ¿Es verdad? ¿O es un mito? Muchas gracias Por su atención Dios los bendiga Qué buena pregunta Justo en el módulo De mitos y verdades Nos preguntan Si es que tomar mucha agua Evita que te enfermes No sé ¿De doctora Gilda? ¿Quiere ver si nos...? Bueno Bueno, en realidad Que tomar agua Es algo muy beneficioso Así es En todo sentido Si quieres bajar de peso Toma agua Si quieres eliminar toxinas Toma agua Si estás con fiebre Tienes que tomar agua Porque si no te deshidratas O sea Son consejos que en realidad Aparte de muchos otros Pero acordémonos Que los seres humanos Estamos formados El 90% por agua Así es Todas nuestras células Del cuerpo son agua Entonces Si nos falta agua Hasta la más mínima célula Se va a afectar Entonces Yo creo que es algo Sí Poco valero Pero tampoco es el mito La panacea Que el agua cura todo Tampoco es así Así es Nosotros lo entendemos Y en el aspecto Y en el aspecto bucal Claro, por supuesto Para la saliva Es muy importante Estar siempre bien hidratados Y recordemos que la saliva También evita las caries Así que El tomar suficiente agua Va a producir una mejor saliva Y pues obviamente Vamos a poder estar Sin caries Y sobre todo prevenidos Y María Cristina ¿Qué está diciendo actualmente La universidad? ¿Qué enseñaste El estado de estudiantes Acerca del agua Y cómo podría proteger O pervenir enfermedades? Bueno, yo creo que Como dice la doctora Estamos formados de agua Y es muy importante Tenemos que evitar Deshidratarnos Especialmente en este país Que hace muchísimo calor Ah, sí? Entonces tenemos que tomar agua Por lo menos ocho vasos De agua diarios Y no sé Yo creo que es muy aconsejable Que en el almuerzo O en la cena Nosotros En vez de tomar jugo Que tiene mucho azúcar Tomemos agua Entonces eso Podríamos cambiar Como un beneficio Para nosotros En vez de tomar Tanta azúcar En los jugos En las colas Pues podríamos Cambiarlo por agua Y nos ayudaría muchísimo Evitaríamos cosas Y todo lo que nos dicen aquí Creo que viene a ser la clave O sea, no es que el agua Te va a curar de algo Pero te va a mantener En un buen estado Que va a prevenir La aparición De ciertas enfermedades Que pueden aparecer Con la deshidratación O con el consumo De otras bebidas Que pueden tener Tal vez mucho azúcar Y puede llevarte A otras enfermedades Como la dieta O sea, tomar el agua Por sí te va a prevenir O sea, no es que el agua